Buenos días Enduretor En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo desmontar un neumático con mousse ¿vale? Bueno, os voy a enseñar cómo yo lo hago ¿vale? Es verdad que he visto en varios grupos ¿vale? que dicen que para desmontar un neumático con el mousse en este caso el barber y anaconda hay que rajar el neumático en sí y bueno, a mí me parece una barbaridad porque si el neumático está nuevo ¿vale? o tiene cuatro días y yo que sé, quieres quitar el mousse pues no me hace la pena entonces, en este vídeo os quiero enseñar cómo lo hago y nada decir que sí que Gurpy sacó unas pinzas especiales ¿vale? para poder destalonar para poder destalonar estos neumáticos con con el mousse ¿vale? pero claro para nosotros que desmontamos el neumático de vez en cuando gastarte 30 pavos en cada en cada pinza de estas porque necesitas dos pues la verdad es que es un gasto considerable para dos veces que vas a cambiar que vas a quitar el mousse entonces no me enrollo más ¿vale? si queréis saber cómo se hace seguid viendo el vídeo ¿vale? ahora os lo enseño bueno chicos os quiero explicar un poquillo el mousse anaconda el barber y anaconda cómo funciona ¿vale? este es el mousse el barber y anaconda retirado de de la rueda trasera ¿vale? como podéis ver lo he podido quitar sin romper el neumático ¿esto qué es lo que quieras decir? ¿vale? que cuando introducimos el mousse todo lo que es este grosor ¿vale? lo rellena lo que es el neumático entonces a la hora de destalonar cuando intentamos meter los dedos en lo que es en los flancos para destalonar como está el mousse no deja meter el flanco ¿vale? y es lo que nos cuesta nos cuesta a la hora de desmontar por eso en algunos grupos yo he estado leyendo que hay gente evidentemente hay que tener un poco de uso de razón lo romperá el neumático cuando ya toca cambiar de neumático también pero aún así ¿qué necesidad? ¿vale? ¿qué necesidad de romper el neumático aunque esté ya para cambiarlo? ¿qué necesidad de romperlo cuando hay un por lo menos el método que yo utilizo que quiero compartirlo con vosotros puedes quitar el neumático quitar el mousse incluso poner un mousse nuevo o incluso utilizar el mismo neumático porque tú di que yo que sé que pones el neumático en el mousse y a los tres meses dices coño voy a revisar en el mousse a ver cómo está a ver si tiene alguna bola de 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 látex o a ver si tiene alguna algún algún desperfecto mirad veis aquí ahora mismo eso es un llantazo a ver si tiene algún desperfecto o algo pues desmontas revisas y vuelves a montar bueno pues este método que os voy a enseñar es como yo lo hago vale entonces tengo aquí un neumático preparado vale tengo este neumático preparado perdonad por el espacio pero es lo que tengo vale es una rueda delantera y tiene un mousse dentro se lo quiero quitar entonces os voy a enseñar cómo se hace vale voy a preparar un poquito esto para poder trabajar bien y que lo podáis ver bien vale vamos allá bueno lo primero que vamos a hacer vale quitamos el aire lo que vamos a hacer es voy a quitar el aire pero con el quitamos el aire no quitamos el obús con una de estas que va a ir más rápido de un momento voy a usar unos alicates me parece que está pegado estaba pegado ahora sí vale si yo intento aquí veis intentar destalonar el mousse no deja vale veis no deja porque porque está aquí veis está aquí no deja hundir el neumático vale no deja por más que probéis no deja entonces lo que yo utilizo vale como os comenté como os comenté existen curpi sacó inventó unas pinzas vale las pinzas pirañas se le llama son dos necesitas dos para poder destalonar los neumáticos con ellas puedes destalonarlos pero el precio de cada una son creo que eran 30 euros vale para nosotros que lo usamos ocasionalmente evidentemente gastarte 60 euros en una página que lo vía a 30 pero hay una que está a 40 gastarte 80 euros o 60 euros en estas pinzas para utilizarlas de vez en cuando pues a ver no merece la pena esto es pues para un taller que sí que tenga una gran demanda de yo que sé de quitar y montar mouse pues sí pero para nosotros pues evidentemente no 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 merece la pena vale bueno lo que yo utilizo para desmontar los neumáticos con mouse es esto un gato vale un gato de eso de construcción de sujeción para tableros y todo eso sí que aquí lleva unos protectores de plástico que yo se los he quitado para que me haga mejor el agarre entonces ¿cómo vamos a poner esto? pues mira como siempre nos vamos pues a la zona de la válvula vale y lo que tenéis que hacer es coger y amarrar el neumático que esto enganche justo justo pegando a lo que es el canto de la llanta vale para que el mouse lo meta hacia arriba vale lo voy a colocar y os lo enseño esperad vale así vale tiene que quedar así ¿lo veis? ¿veis? justo con la llanta ¿vale? justito cuesta un poquito ¿vale? pero una vez que le que le hagáis varias veces le pilláis el tranquillo y va que te cagas y por el otro lado igual lo mismo ¿lo veis? metió ahí en la llanta lo que es justo el este y lo que hace es meter el mouse para arriba y ahora lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es volvemos a soltar ¿vale? y nos vamos un poquito más unos unos 10 centímetros hacia un lado ¿vale? siempre librando la válvula y ahora lo mismo ¿vale? y ahora lo que haremos es el mismo gato lo movemos hacia adelante apretamos y movemos hacia adelante hacia el otro y lo volvemos a meter vale decir también que está cubierta le eché líquido y lleva lleva líquido lo que haremos mirad cuesta un poquito pero una vez que que hacemos tenemos que utilizar el mismo gato para hacer palanca vale una vez poquito a poco vamos apretando vale veis como queda abierta cuesta un poquito vale pero un poquito de maña al final lo vais haciendo veis ya una vez que ya he destalonado ya le puedo ir metiendo yo los dedos si en alguna zona cuesta un poquito pues le metemos el gato vale aquí tiene una bola vale repito siempre vale siempre justo tenéis que meter el gato justo vale meter el gato justo al borde vale mirad mirad como destalon vale yo creo que la tengo ya bueno pues una vez ya que hemos abierto un flanco pues nos toca ahora meterle los desmontables para sacar el flanco para sacar el flanco lo mejor chicos es que cuando vayáis a querer quitar el mouse lo mejor lo mejor es que el líquido tubules lo echéis y y estéis el tiempo o sea que se degrade lo máximo posible vale porque yo en este caso le eché hace poco líquido y me ha costado más de la cuenta porque se notaba que que no no corría el 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 desmontable entonces cuando vayáis a a querer pues ahora mismo digamos que estamos en enero pero no yo llevo el mouse digo pues lo quiero quitar enero, febrero, marzo en abril quiero quitar el mouse pues te voy a echarle ahora el líquido mmm si abril, mayo quiero quitarlo pues te voy a echarle ahora el líquido para que cuando llegue a abril, mayo el líquido pierda todas sus propiedades y ya no haga su función o casi su función y no sea más fácil quitar el el destalonar la la cubierta vale eh os voy a enseñar ahora como como he quitado el franco que he de decir que cuesta eh que no es llegar y ya está o sea que tienes que tener un poco de maña y un poco de paciencia que es lo más importante en este en esta en esta en esta vida del del ciclismo vale 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 bueno veis ahora mismo ya tenemos todo el flanco sacado y ahora lo que lo que tenemos que hacer es sacar el mouse vale como os vuelvo a repetir que no es llegar y ya está que cuesta entonces aparte repito le eché líquido hace poco y pues nada estoy padeciendo pues ahora eso el líquido vale metemos aquí la mano con los dedos para dentro hace un poco de daño por la presión pero mirad el mouse sale vale vamos a ver si lo limpiamos un poquito no veis como está el líquido perdonad que ha habido un corte no veis como está el líquido recién echado o sea vamos a metarlo mirad veis los pegotes esto pues cada X tiempo pues habría que abrir el neumático y revisarlos porque esto te lo genera el mouse sin mouse evidentemente de pegotes tan grandes no te los hace y otro que había caído más tocho pero no lo encuentro ahora mismo veis son pegotes de látex ahora está cubierta pues habrá que limpiarla bueno chicos ya me he ahorrado 50 pavos y 30 del mouse para poder utilizar un neumático que aún se le puede dar uso y un mouse que aún se le puede dar uso recalcar que cuesta que no es llegar y ya está porque tener en cuenta que tiene un mouse dentro y su destalonamiento es mucho más complicado y más difícil entonces hay que tener mucha paciencia muchísima y no desesperados vale si no llegamos si no podemos lo dejamos nos vamos nos relajamos nos despejamos y volvemos vale entonces nada dejadme en comentarios como vosotros quitáis un neumático con mousse vale me gustaría saberlo y ver nuevos nuevos modos vale nada si os ha gustado dadle a me gusta compartir con el resto de Endurator y lo más importante suscribiros al canal que es gratis vale nos vemos en un siguiente vídeo chao